¿Qué es una aventura sin amor? ¿Qué pasa, Rubio? ¿Cómo te llamas? Yo soy Pipi. Zipi sabe mucho de eso. ¿Y este bien pollo? A mí me encantan las chicas valientes. ¿A ti cómo te gustan los chicos? A la parrilla. ¡Lo tienes! Ya no te gustó. Claro que me gustas. Lo que pasa es que me recuerdas a alguien. ¿A quién? A mi madre. A su madre. Prepárate para el doble de emoción. Zipi y Sape y la Isla del Capitán. 29 de julio en cines. 30 de julio en cines.